¡Adiós! Yo no soy mono de alambre, de puerta le puede andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoana Cuando costará la sierra, de Michoacán a Bolívar Yo traigo entre seca y seca, el aguaje de aquel día Donde los callos son pilos, y las muchachas bonitas Ya no más te trajes, y desplazando mis pistas Yo soy un ave nocturnal, que aterriza en lo que me va Además el día que gana, caerán muchos, caerán rebas Y hacen los tris de noche, papá Arriba, Michoacán, disfrutando el cerro, chicas A ver, eso es mi herido Arriba, las chicas, chicas ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.